Hola, estimados amigos, vamos a desarrollar en esta oportunidad logaritmos en el conjunto de los números reales. Pero también hay que entender, cuando hablamos de logaritmos, en realidad es la respuesta cuando hacemos logaritmación. Es decir, la operación logaritmación indica el de calcular la respuesta que se llama logaritmos en R. Vamos a tener a continuación un ejercicio que corresponde a este tema. Que corresponde a la unidad 4, estimados amigos. Ahí vamos, ahí está, dice resuelve. Es una ecuación logarítmica. Nos está indicando X exponente logaritmo en base 8 del número X. Toda esa parte igual a 2 exponente 48. Cuando nos dice resuelve, definitivamente tenemos que despejar o calcular el valor de X. Y también hay que entender que cuando te dice resuelve, de hecho vamos a llevar o llegar todavía hasta la forma de conjunto solución. Vamos, estimados amigos. Cuando te dice X exponente logaritmo en base 8 de X, ese logaritmo en base 8 de X que está en el exponente tenemos que bajar. Significa entonces, por favor, un momentito, significa entonces de que tenemos que hacer el siguiente mecanismo. Miren, vamos a aplicar a ambos miembros logaritmo en base 8, porque en el exponente nos indica de que está en base 8. Entonces a ambos miembros aplicamos así, miren, observen, estimados amigos, logaritmo, miren, observen, logaritmo en base 8. Recién voy a indicar lo que estuvo en la primera parte. Vamos a indicar entonces ahí logaritmo en base 8, en base 8, tranquilo, por ahí X. Toda esa parte va a ser igual. A ambos miembros tenemos que aplicar logaritmo en base 8. Observe, ahí está, en base 8. Entonces tendríamos 2 exponente 48, ya está, 2 exponente 48. Pero también hay que entender aquí al costado, miren, observen, estimados amigos, 2 exponente 48 también se puede hacer de la forma siguiente, su otra forma. Esto sería también escribir 2 exponente, por ejemplo, 3, pero toda esa parte elevado a la 16, ¿ve? Listo. Estamos tratando de despejar, en este caso, la incógnita X. Haciendo este mecanismo, el de aplicar a ambos miembros el logaritmo en base 8, ahora vamos a aplicar algunos teoremas. El teorema que viene es el siguiente, estimado amigo. Este exponente, ustedes saben muy bien el teorema, cuando tiene el número, un exponente, ese exponente debe bajar como factor al costado, como también aquí. Pero previo a esta parte, yo quiero representar como hemos indicado al otro lado. Eso sería, por ejemplo, mira, 2 al cubo sería 8. Entonces yo puedo tener 8 a la 16, ¿ve? Listo. Entonces esta parte, rápidamente, vamos a poner flechita por ahí, indicamos. El logaritmo en base 8 de X que está en el exponente estaría bajando como factor. Entonces quedaría logaritmo ahí, ¿ve? En base 8, ¿de quién? Esto va a multiplicar a lo que está quedando ahí, logaritmo también de la misma base, en base 8 de X, estimados amigos. Ahora, ustedes se dan cuenta de que este 16 es exponente también y puede bajar como factor a esta parte. Entonces va a quedar así, mira, 16, observena, multiplicado al logaritmo en base 8 del número 8, ¿ve? Ahora, alguien dice, ahí podemos indicar de la forma siguiente, observe, aquí tienes logaritmo en base 8 de X, por logaritmo en base 8 de X. Eso siempre, siempre será así. Observe, observe logaritmo en base 8, de hecho, esa va a ser al cuadrado. Ahí está, estoy indicando al cuadrado. Pero, un favor, esto tienes que tener en cuenta, logaritmo en base 8 de 8 es en realidad 1, ¿ve? Eso sabemos muy bien. Entonces solamente nos va a quedar aquí igual a 16. ¿Por qué? 16 por 1 es 16. Ahora, sabemos, por situaciones elementales de las ecuaciones cuadráticas, este 2 vendría al segundo miembro como signo radical. Quedando de esta forma, estimados amigos, logaritmo en base 8 de cuánto de X, ¿ve? Que va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? De 16. Pero tenemos que tener en cuenta también de que aquí, de hecho, tendrá que tener doble signo, el más menos. Ahora, tenemos que separar entonces de esta forma. Primero será entonces logaritmo en base, observia, en base 8 de quién de X. Primero tendremos que igualar a quién? A más 4, ¿ya? Oh, ahora tiene otra expresión, logaritmo en base 8 de la misma, pero esto vamos a igualar a la expresión menos 4, estimados amigos, ¿ve? Listo. Por definición, y eso también aquí al costado de arriba vamos a indicar la definición de los logaritmos. Cuando tú tienes logaritmo en base B del número N, observa, va a ser igual a X. Esta se debe llevar a la forma de potenciación. Mire, observa, esto es definición. Y entonces va a quedar B exponente a la X. X que era logaritmo, ahora se ha convertido de exponente. Aquí tenemos en realidad la respuesta, en este caso, N. Entonces, cuando tú tienes de la forma de logaritmación, tendrías que llevar a la forma de potenciación. Entonces, eso vamos a aplicar en cada una de estas igualdades. Entonces, rápidamente, vamos a llevar a la forma de potenciación. Esto sería entonces, si quieres, solamente así, 8 exponente 4. Y esto va a ser igual a X. Que si quieres, puedes llamarlo X1. Igualito en la otra parte, vas a tener 8, mire, exponente menos 4. Estoy aplicando la definición. Y esto va a ser igual a X. Y si quieres, esto lo vas a llamar AX2. Ahora, estimados amigos, ya tenemos los valores de X. Tanto X1 como también el X2. Son valores de X. Ahora, como te dice resuelve, se recomienda llevar a la forma de conjunto solución, estimados amigos. Ahí está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es poner en los elementos esos valores de X que hemos obtenido. El X1 vale 8 a la 4. ¿Ya? Siempre de menor a mayor se recomienda. Entonces, yo puedo poner aquí primero 8 a la menos 4. Punto y coma por aquí. Vamos a indicar 8 exponente 4. Elemental. Estimados amigos, esta sería la forma de la respuesta cuando te dice resuelve. Profe, ¿y cuándo nos hubiéramos quedado solamente en X1 igual a 8 exponente 4? X2 igual a 8 exponente menos 4. Ahí nos hubiéramos quedado cuando te dice calcula el valor de X. Pero aquí te dice resuelve. Entonces, tienes que llevar a la forma de conjunto solución. Estimados amigos, ha sido extraordinario. Solamente dos igualdades importantes hemos utilizado. El de logaritmación de potenciación. Baja ese exponente como coeficiente, ¿no? Y la otra que hemos utilizado es la definición de logaritmación. Estimados amigos, hemos terminado de solucionar este ejercicio. Es una ecuación logarítmica. Jóvenes, no duden en consultar, ¿no? Al correo institucional ediego.com.edu.p Muchísimas gracias.